Hola amigos, aquí les presento la parte de frente de una batita hecha en manta, pintada a mano. Esta es para Haven Carolina, Haven Bebé. Miren, como con las frutitas, por accidente me di cuenta. Formé una servilleta y me salió otro tipo y eso me dio la idea de cortar una batita en manta para Haven Carolina. Y aquí está, es la parte delantera. Tengo que armarla todavía. Ya se las mostraré cuando esté terminada. Pero miren, los ojos, dos cerezas, la nariz, un cacahuate, la boca, una banana. Miren, y le hice su peluquita de estambre. Creo que va a quedar bien coqueto cuando lo termine. Las cerecitas en el vuelo de la falda. Se las presento. Ya que esté terminado, bien a bien, se los presento. Y cuando venga la bebé, la otra semana, primeramente Dios, lo mostraremos ya en su personita. A ver si le gusta, a ver si no le asusta esta muñeca tan extraña. Pero me pareció muy original. Digan ustedes si no está original y graciosa. Aunque no se sonríe esta muñeca. Pero bueno, la próxima ya veremos cómo nos queda. Muy bien, espero que les guste. Hasta pronto. ¡Suscríbete!